Samuel Doria Medina ve innecesario que se busque solamente un candidato para las primarias. Claro que lo importante es que haya unidad, lo importante es que haya unidad en torno a propuestas, en torno a propuestas para cambiar nuestro país. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, ve innecesario que se busque un solo candidato para las primarias, pero no descarta que la unidad sea importante. Lo que quiere el pueblo de Bolivia es propuestas y poder elegir entre las distintas propuestas de cómo se va a cambiar el país. Indicó que no entrará en el juego de cuestionar a otras figuras políticas, pero el líder de Unidad Nacional se ve confundido en relación a otras figuras como Luis Revilla. Estoy confundido porque él está 20 años en la alcaldía, ha estado 10 años de presidente del consejo, 10 años de alcalde y habla de nuevas figuras, de renovación, realmente estoy confundido. Hizo referencia a la participación de las plataformas ciudadanas, un nuevo resurgimiento democrático, según Samuel Doria Medina. Hay plataformas que también quieren participar y están empezando a tomar decisiones. Entonces eso es bueno porque en democracia cuando se acercan elecciones se tiene que participar a través de los partidos.